¿Cómo se interjiversaron las cosas? Dar educación, dar salud y dar seguridad. No me pregunten cómo pasó, pero resulta ser que han convencido a gran parte de la Argentina que mandar a los hijos a escuelas privadas, tener medicina prepaga y vivir en barrios cerrados con seguridad privada es un símbolo de estatus social. Eso únicamente es la mejor prueba del retroceso del Estado que ha dejado de cumplir con las obligaciones esenciales que tenía. Educar a los ciudadanos, darle salud a los ciudadanos y darle seguridad a los que andan por las calles. Nosotros tenemos que salir de ese retroceso y tenemos que volver a impulsar la salud pública. No en desmedro de la salud privada, porque son complementos, pero también lo que uno ve es que la salud privada, por el deterioro de la salud pública, ha tenido que empezar a cargar con tratamientos y con obligaciones que antes no tenían ni siquiera le dan los recursos para poder hacerlo. El tema de la salud no es un tema simple, es un tema muy complejo. Porque lo único, decía una publicidad en un laboratorio que decía, bueno, en esto tenían razón, lo único cierto en la salud es que lo único permanente es el cambio. Porque finalmente, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? ¿Quiere ser eterno? ¿No quiere morirse nunca? Y entonces, permanentemente, la investigación tiende a alargar nuestras vidas, evocar la medicación correcta para que nuestras vidas se alarguen. Y en esa demanda de la eternidad del ser humano, los costos de la salud se han ido al diablo, acá y en el mundo. ¡Gracias!